bueno gente linda gente bella está oscureciendo pero bueno estoy contento porque salieron dos adecuaciones dos descubrimientos el día de hoy porque el taller pues no se detiene entonces uno esta adecuación que bueno es un pedazo de tapa estas de bocadillo que me está sirviendo para mejorar el ángulo se engancha aquí entonces me está ayudando con el ángulo para que no se casque acá entonces y lo otro pues conseguir este ángulo no me van a creer pero no había podido conseguir este ángulo así de cuerpo completo y además pues bueno con el teléfono que se consiguió recientemente entonces un temita les va a poder compartir con todo respeto aquí para los señores de altiplano y chile esta canción titulada puma pungo llámese la puerta del puma no 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 otra vez otra vez otra vez es que es el cambio acá yo lo estaba haciendo con este sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!